Un ciudadano fue asesinado de varios disparos en una de las escalinatas de Mapasingue Este, en Guayaquil. Vecinos de la víctima habrían visto a un adolescente vestido con uniforme de colegio, corriendo con un arma de fuego en la mano. Veamos este caso. El barrio de la cooperativa El Cerro estaba en silencio. Nuevamente se había presentado un crimen en este 2023. Esta vez, un vecino de aproximadamente 33 años fue baleado cuando eran las 13 horas de este lunes. Y sucedió en esa escalinata cuando apareció un hombre que lo vio en el exterior de su casa y sin decir ninguna palabra le disparó. El ciudadano se encontraba a las dos fueras de su domicilio. Sus vecinos indicaron que estaba limpiando unas herramientas de su trabajo. En ese momento un ciudadano subió por la escalinata, le propinó dos disparos con un arma de fuego y prendió la huida. Es una de las subidas al Cerro de Mapasingue Este, al norte de Guayaquil, donde se registró ese nuevo caso de sicariato. Desde aquí lo llevaron hasta un hospital donde perdió la vida, mientras que los moradores estaban sorprendidos al conocer quién habría cometido el crimen. Al lado de él iba pasando, lo dispararon y eso es todo. Pero era un muchacho, un pelado de unos 12, 13 años. Mejor pasó al ladito de él, pero nadie sabía que era él el que lo iba a matar. Dicen que venía uniformado de la réplica. Que han encontrado un uniforme botado. Un uniformados en la unidad de criminalística fijaron la escena. Levantaron información del sitio donde ocurrió esa muerte violenta. Tenía unas noticias penales por asociación ilícita. Hay una vaina percutida calibre de 9 milímetros. El cadáver fue levantado en el sanatorio, mientras que la DINASET realiza la respectiva investigación en flagrancia. Para determinar las motivaciones y la identidad de quien cometió el asesinato. Informó Charlie Pisa. Gracias.